Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que estés viendo este vídeo. Aquí es muy tempranito donde yo estoy, está empezando a salir un poquito el sol. Estoy en plena cuenca del Amazonas, después de haber participado en ceremonias de ayahuasca. En este caso con uno de los últimos hombres medicina o maestros, incluso líderes de la tribu Murui, de la zona de Iquitos. Estamos muy cerquita del río Nanay. Y bueno, he decidido grabar este vídeo aquí porque a pesar de que yo ofrezco medicina en mi país y en diferentes lugares, uno también necesita de vez en cuando seguir aprendiendo, seguir conectando, no solo con la medicina, sino sobre todo con los hombres medicina. Siempre digo que cuando vengo aquí mi aprendizaje no solo es con la medicina, sino que es con conversaciones aparentemente banales con los curanderos. Es donde verdaderamente se aprende mucho más. Lo que quería hablar hoy es sobre cómo funcionan lo que llamamos enteógenos, en este caso la ayahuasca. Aunque se puede hacer extensivo a cualquier tipo de medicina ancestral, su forma de funcionamiento energética. Muchas veces me preguntan las personas qué se puede esperar, qué se puede esperar de una ceremonia con ayahuasca, en qué consiste, veo continuamente personas que vienen y se sienten decepcionadas porque esperan llegar el primer día y tener visiones, esperan llegar el primer día y hacer un trabajo de fusión, de comunión, no sé cómo decirlo. Y finalmente, bueno, las expectativas generan frustración. Me están acribillando los mosquitos, por eso me muevo tanto. Las expectativas generan frustración. Pero sobre todo hay que tener muy claro a qué se viene. Y primero entender o ver si esta es tu medicina, ver si te puede servir y luego acercarte a una ceremonia, pero sin expectativas. Para ello nos preguntamos siempre, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de ayahuasca. Estamos hablando de, o incluso bufo albarios, que es otra de las cosas que ofrezco, o otras medicinas con las que trabajan diferentes personas en diferentes partes del mundo, como es el San Pedro, es el Peyote, el Ikuri o muchas otras. Todas trabajan de una forma parecida, aunque los efectos son bien diferentes. Y por supuesto, lo primero que hay que tener claro es que cada persona va a tener un proceso, o tiene un proceso personal, individual, y a veces nos contagiamos unos a otros contando cómo ha sido tu experiencia, y cómo lo que has vivido, y cómo ha sido, y bueno, finalmente eso no es más que tu propia experiencia. Cuando llega otra persona a la misma ceremonia, con la misma medicina, con el mismo facilitador, o con el mismo curandero, o hombre medicina, no tiene por qué esperar lo mismo. La cuestión es, ¿qué podemos esperar genéricamente de estas medicinas? En este caso, de la ayahuasca, es de lo que te quiero hablar. Bueno, primero, ¿de qué estamos hablando? ¿De una droga? ¿De un psicodélico? ¿De un alucinógeno? ¿De un enteógeno? Porque claro, si nos acercamos a una ceremonia pensando que estamos tomando una droga, o un alucinógeno, pues mal vamos. ¿Por qué? Porque una droga nuestra mente lo asocia a algo totalmente negativo, algo que desestructura familias, que a las personas las hace caer en un pozo sin fondo, y desde luego la ayahuasca, y ninguna medicina ancestral, tiene absolutamente nada que ver con una droga, no tiene nada lúdico. Le acercarse a una ceremonia de ayahuasca es un verdadero reto, es un verdadero trabajo interior el hacerlo. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que podría ser una droga a luz. Entonces, esa palabra la descartamos. Alucinógeno. Si hablamos de alucinógeno, podemos hablar o podemos pensar que estamos viendo algo que no hay. De hecho, la palabra alucinación, o una persona que alucina, es una persona que está, podríamos incluso etiquetarla como enferma, mentalmente hablando, o así lo haría un psiquiatra o un psicólogo. ¿Por qué? Porque ve cosas que no hay. Sin embargo, cuando estamos hablando de medicinas ancestrales, no podemos decir que lo que veamos no esté, sino todo lo contrario. Las experiencias que se tienen, cuando se tienen, pues bueno, son visiones muy reveladoras, que tienen mucho que ver con tu vida, y si lo quieres ver como que tu subconsciente está creando esas visiones, o es la propia medicina, lo puedes mirar como quieras, pero finalmente son cosas que te sirven para algo. No es una alucinación que no esté ahí. Está muy de moda también la palabra psicodélico. La palabra psicodélico es algo que, bueno, se asocia mucho a los ácidos, al LSD. Sí que es cierto que etimológicamente es algo así como unir con tu alma, o te muestra tu alma. Por lo tanto, la palabra es muy adecuada. Sin embargo, la asociamos a otro tipo de drogas, otro tipo de sustancias, mejor dicho. Por lo tanto, creo que la palabra adecuada para definir con lo que nosotros estamos trabajando, que es la ayahuasca, sería enteógeno. La palabra enteógeno viene de ente, el individuo, y teos, Dios. Es algo que une al ente, a mí, al individuo, con el teos, que es Dios, la divinidad, nuestra parte divina, o el absoluto, o la energía universal. Podemos darle la etiqueta que queramos. Entonces, partiendo de esta base, que vamos a tomar un enteógeno, quizá ya vamos un poquito más encaminados a lo que nos podemos esperar. Y el camino de la enteogenia, José Luis París se lo define muy bien. Me gusta mucho cómo define... Él habla de once pasos de cualquier camino iniciático. Y esos once pasos se pueden resumir en cuatro, realmente. Los podemos aplicar a diferentes aspectos. Pero si lo aplicamos, en este caso, a cómo funciona la ayahuasca, o cómo funcionan las medicinas ancestrales, nos encontramos que el primer paso que él define es el camino del guerrero. El segundo paso sería el camino del mercader. El tercero sería el camino del sacerdote. Y el cuarto sería el camino del mar. Ahora los vamos a desglosar los tres. El problema viene cuando la persona llega y quiere llegar al camino del mago en la primera toma de medicina. Y ahí es donde está el primer error. Esperamos tener una comunión, una fusión, una integración de la medicina, de nuestras emociones, una sanación el primer día, y hay que darse su tiempo. Entonces, ¿cuáles son estos pasos que podemos esperar? O bien en una ceremonia, o muy probablemente en muchas. El camino del guerrero. El camino del guerrero es cuando lo que tengo delante, en este caso la medicina, me va a mostrar lo que no me gusta de mí. Es lo primero. Es como si tuviéramos un iceberg, un iceberg, y vemos la puntita arriba. La medicina lo que hace es darle la vuelta a todo y lo que estaba antes abajo que no se veía te lo saca a la superficie. Y puede que no te guste. Es lo más probable. Y cuando esto suceda, muy probablemente ya no puedes decir esto no lo quiero, quiero salir de este proceso, esto no me gusta. Vas a tener que aceptarlo y que enfrentarte a ello. Por ello, si no vas a ser capaz de enfrentarte a lo que hay en tu interior, primeramente quizás debas plantearte si debo tomar esta medicina o no. Si debo participar en una ceremonia con ayahuasca o no. El segundo paso sería el camino del mercader. El camino del mercader hace referencia a cómo me relaciono yo con los demás. Igual que un mercader se relaciona con mucha gente en un mercado, cómo me relaciono yo con los demás. Es decir, cuando ya he sacado mi mierda, mi basura interior, me he enfrentado a ella, Ahora, ¿qué saco yo en limpio para poder enfrentarme o poder, mejor dicho, relacionarme con los demás? ¿Quiénes son los demás? Bueno, pues todo mi entorno, mi familia, mi pareja, en mi trabajo, mis compañeros, en definitiva, todas las personas que me rodean. No serviría de nada quedarnos en el camino del guerrero si no podemos llegar al camino del mercader. Es decir, aplicar en mi vida diaria lo que la medicina me está enseñando. Lo que yo he sanado de mi interior, poderlo manifestar a otros en mi vida diaria. El tercer paso sería el camino del pontífice o del sacerdote. ¿Por qué? Porque pontifica, tiende un puente entre el guerrero y el mercader. Es decir, une las dos cosas. Une lo interno y lo externo. Entonces es cuando yo soy capaz de haber trabajado con mis miedos, con todo lo que hay en mi interior que no me gusta. Lo he conseguido trabajar para poder relacionarme con los demás en esta vida, en esta realidad, de la mejor manera posible. Y al final, al unir los dos, llegamos a ese camino del sacerdote, que es donde pretende llegar todo el mundo el primer día y hay que hacer un trabajo interior antes. Y cuando tiendes un paso entre las dos cosas y fundes las dos, automáticamente es como si surgiera el cuarto paso, que es el camino del mago. Y el camino del mago es cuando ya no necesito tomar ningún tipo de medicina. No necesito, me refiero a medicinas ancestrales, no necesito ayahuasca, no necesito una toma de bufo alvarius para seguir adelante, no necesito apoyarme en nada. Porque si siguiéramos tomando medicina toda la vida, con el pretexto de sanar, con el pretexto de seguir adelante, finalmente estaríamos entrampados en algo más. Y a mí me gusta enseñar a las personas a ser libres, a liberarnos de ataduras, de las muchas que tenemos hoy en día en esta sociedad y muchas que nos impone el mundo espiritual también. Nos liberamos de unas cosas y nos enganchamos a otras. Así que la idea sería llegar con el tiempo al camino del mago. Cuando yo no necesito ya tomar medicina para tener integrado todo lo que la medicina me da. Y no la necesito tomar porque ya considero o ya entiendo o, si lo quieres mirar desde un punto de vista más físico, hay suficientes redes neuronales ya en mi cerebro que ha creado la medicina para que yo llegue al mismo lugar, por el mismo camino, pero sin tomar medicina. Entonces, bueno, estos son los cuatro pasos que podríamos decir que podemos definir de la enteogenia. Y para que esto sea de una manera adecuada, si hablamos de enteogenia, nos quedamos con la palabra el ente, yo, la persona, se une con el teos. Si analizamos todas las historias de la mitología antigua, los dioses no querían relacionarse con los humanos, los evitaban a toda costa. Las medicinas ancestrales o los espíritus de las medicinas en ocasiones les sucede algo parecido, sobre todo cuando en tu interior o en tu corazón no hay una motivación adecuada al acercarte a esto. Entonces, si tú quieres acercarte a trabajar con las medicinas ancestrales, a trabajar con la ayahuasca, quizás sea bueno que tengas una motivación. Y una motivación muy adecuada puede ser cuando algo que no consigo desde el yo, desde el ente, necesito algo más, y ahí es donde voy a tomar con la medicina, para que ese pequeño punto donde no llego en mi vida diaria, me lo aporte la medicina. Y quizás si nos acercamos con esa motivación en el corazón, sea la manera que la medicina y los espíritus de la medicina nos den, nos ayuden o nos faciliten, no nos hagan el trabajo, nos faciliten poder llegar a esa intención con la cual debemos de ir a cualquier ceremonia. Así que bueno, espero que esto te haya servido, te haya aclarado un poquito que quizás cuando vas a una ceremonia con ayahuasca, lo mejor es no esperar absolutamente nada, porque puede que no suceda nada de lo que esperas, puede que simplemente limpies y depures esa primera noche, solamente vomites, te sientas muy mal. No vas a llegar a tener una pantalla de cine allí con tus visiones, puede que sí o puede que no, pero lo mejor es no esperar esto, y simplemente ir abierto a que si no es en esa primera ceremonia, en esa primera toma, sea en una segunda, en una tercera o cuando sea, poder llegar a ese punto donde tienes que llegar, pero recuerda, para llegar ahí nadie te va a hacer el trabajo, lo vas a tener que hacer tú. La medicina lo único que hace es sacar de abajo, primero lo que no quieres ver, para que puedas enfrentarte a ello en ese camino del guerrero, para que puedas aplicar eso en tu vida diaria, y eso se manifieste en todo tu entorno que te rodea, con ese camino del mercader, o del comerciante, y finalmente tiendas un puente entre los dos, unas estas dos partes, tu interno y lo externo, vivas en paz con tu exterior, con tu interior, y llegues a ese camino del mago, que es cuando realmente no necesitas ningún apoyo más, eres libre de seguir viviendo aquí y ahora, en esta realidad, de una manera, bueno, pues de lo más feliz posible. Muchas gracias por escuchar.